La televisión era muy diferente, eso para empezar, apenas nacía, estas son imágenes en VHS, tampoco había línea de tres, que estamos viendo como era en campo. Había color, había color por lo menos. Al menos había color, eso sí que es cierto. Distinguiremos a Sibilio. Y luego una diferencia importante que hemos estado comentando. Actualmente el baloncesto vive mucho del scouting, se sabe todo de los jugadores, cómo tiran, cómo se mueven en el fondo. Sus virtudes y defectos de cada jugador, dónde es más importante, dónde es menos importante el jugador, dónde puedes dejarle maniobrar, si es buen pasador, todos estos detalles se estudia totalmente. Antes no se hacía tanto. Ya lo empezábamos a hacer con 10 Miguel, ahí nos tenía horas de vídeo antes de los partidos. A ver, este detalle, el otro detalle, pero no tan exacto como ahora. Luis Izquierdo, nos va a narrar un poquito este partido. Cuéntanos, sitúanos un poco quién jugaba y cómo estaba la selección. Bueno, pues ya había empezado el partido, lógicamente. Habíamos visto una canasta inicial, dos tiros libres del malogrado Fernando Martín, la respuesta de Zomas para Estados Unidos y una falta al contraataque rápido de España provocada por Epi, que lanzaba estos primeros tiros libres también Epi. Vamos a recordar el quinteto inicial de España, vaya cinco nombres a tener lógicamente en consideración en la historia del baloncesto de este país. Claro, Corbalan, Epi, Sibilio, Romay y Fernando Martín. Los americanos que los vemos ahí en esa acción dentro de la zona, defensas mucho más débiles, que nos van a demostrar al final del partido la puntuación, lógicamente más facilidad para notar. Hay una jugada típica de uno contra uno dentro de la zona, espectacular, un gancho increíble de Romay. Y América, o los Estados Unidos de Norteamérica, que jugaban con Rivers, Wiggins, Zomas, Carr y Turner. Algunos conocidos, porque han jugado en España, no demasiados, y el que no está jugando en estos momentos es Pinone, que es el más conocido seguramente, ¿no? Al menos Maragall seguro que lo conoce, claro. Sí, sí, bueno, aquí pues nos veíamos toda una selección muy física, física para aquellos tiempos. Ahora vemos y son normales, ¿no? Pero en aquellos tiempos, en comparación con nosotros, eran mucho más físicos. Y destacaba un jugador que no era muy potente, era un poco gordete, ¿no? Diríamos, y decíamos, hombre, ¿cómo este jugador puede estar jugando con la selección americana? Nos dimos cuenta que era un jugador muy listo, que entendía muy bien el baloncesto, que jugaba muy bien el poste alto, pasaba muy bien. Era un jugador muy completo, que es el punto de talento que tiene y que jugó de aquí en los estudiantes y que demostró que era un gran jugador. Estamos viendo ahí ese lanzamiento desde la esquina de Rivers, en un partido que empezó muy loco, con jugadas muy rápidas. Y ya veíamos, aunque no estuviera en la línea de 6-25, que lógicamente algunos jugadores ya se situaban en esa zona, ¿no? Sibilio, por ejemplo, Maragall también, lógicamente, ¿no? Sí, 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 claro. Se tiraba, se tiraba. Esa zona casi que la inventan ellos, ¿eh? Ellos se ponían tanto ahí que tuvieron que hacer la línea, ¿no? Lo que pasa es que costó luego, a los primeros años no estábamos acostumbrados a tirar con la línea y en los primeros años no teníamos un porcentaje tan elevado como si no, aquello de tener la línea delante nos costaba un pelín. Yo creo que la normativa siempre hemos ido detrás, ¿no? Copiando de la NBA lo que nos venía, la línea de 3, las faltas en ataque, el ritmo, los segundos se han bajado de 30 a 24, los tiros libres. Yo creo que siempre hemos ido un poco rezagados, copiando un poco el baloncesto espectáculo que hacen ellos e intentar trasladarlo al europeo. Sí, pero espero que ahora pronto nos vayan copiando nosotros porque... Ahora que tenemos una final completamente europea se lo pensarán, nos mirarán un poquito más. Pero yo veo que, bueno, el básquet espectáculo de los americanos seguía igual, ¿eh? Porque estaban ahí colgados ya del helado. Sí, sí, sí. Ahí vemos a Epi jugando siempre desde esa zona por la izquierda, el balón al hierro y falta personal. Va a ser Epi el encargado de lanzar los tiros libres. Vamos a pedir disculpas una vez más, lógicamente, por las imágenes. Son imágenes inéditas que ofrecemos en la sexta, grabadas en Bogotá porque el Mundial fue en Cali, pero ese partido, excepcionalmente, se jugó en Bogotá y se grabaron por un miembro de la Federación Española de Baloncesto. Por lo tanto, son imágenes inéditas, ¿no? En exclusiva en la sexta y, lógicamente, pues, bueno, no existían unos recursos que hoy sí existen, ¿no? Pero, bueno, yo creo que se ve bien. El que está lanzando es Epi. El partido estaba muy apretado en este inicio de la primera parte. Estamos en un 17 de agosto de 1982. Yo recuerdo, pues, que este partido jugamos muy bien. Nos salió un partido redondo. Los americanos hacía pocos días, nosotros llegamos una semana antes a Bogotá para aclimatarnos en la altura y ellos llegaron tres días. Un poco ellos dieron la excusa de perder con nosotros de que aún no se habían aclimatado a la excusa. Ahí a la altura, ¿no? La excusa, no. A la altura. Y, bueno, después nos ganaron para el tercer y cuarto puesto, pero, bueno, ahí les dimos mucha guerra. Estuvimos muy acertados, pero, claro, ellos tenían un potencial que, poco a poco, nos machacaron en el tercer y cuarto para el puesto. Ahí vemos los rebotes de Epi, esa jugada que no vale. El marcador está en 7-12, está dominando el conjunto norteamericano, pero España que empezó lanzando bien ya, veíamos a Epi. Y Sibilio se mantiene en los quintetos, ¿no ha habido cambios? No, hubo muy pocos cambios. Aquí ahora está habiendo los minutos que jugaron, jugaron muchos cinco o seis jugadores con más de treinta y tres, treinta y cinco, treinta y cuatro, treinta y ocho minutos, que ahora no se ve tanto, ¿no? Tantos minutos. Ahora se reparte más el juego, el tiempo de los jugadores. Yo creo que ahora el desgaste es mayor, ¿no? Se está viendo lo que decía Luis, un poco las puntuaciones, que en España-China fue 108, 78 España usa 109, 99, España-Colombia 137. Ahora meter 137 puntos es inviable. Sí, hay más igualdad. Estamos en 9-12 para los Estados Unidos, hemos visto ahí una canasta de Sibilio, buscaba España mucho el juego interior, pero también lanzaba desde el perímetro, bueno, nos lo imaginamos. Hay un lanzamiento desde la esquina al hierro, el rebote siempre Martín y Romay, pero los americanos, los universitarios norteamericanos ahí recuperando. Carr, que conseguía esa canasta y este lanzamiento de tiro libre en Bogotá el 17 de agosto. Estamos recordando en la sexta este partido, que es un poco el presagio de lo que luego fue la medalla de plata de Los Ángeles. Ahí está jugando Romay, el balón interior era Fernando Martín, Sibilio, el lanzamiento de Sibilio, adentro. Juego interior, movimiento, balón fuera, dos puntos. 11-15 para el conjunto norteamericano, que mantenía esas mínimas ventajas de cuatro puntos. Estamos en los primeros parciales de este partido, jugado en Bogotá. Balón interior para Rivers, jugaba Turner, el balón en la esquina. Un poco más atrás para Zomas, ahí buscando esa zona que hablábamos, ¿no? La de 6-25, que no existía el hierro, pero ahí el poderío de Martín, bueno, pues terrible, ¿no? Nosotros estábamos defendiendo una zona 2-3, intentando pues que no nos hicieran daño debajo. Yo creo que los Estados Unidos no estaban acostumbrados a ver zonas, porque en esa época yo creo que... Universitarios eran universitarios en esta época y hacían zonas de los... Lo que pasa es que normalmente no eran grandes tiradores y un poco era, decíamos, bueno, si nos han de ganar un poco, nos ganen desde fuera. No desde dentro, porque ellos dentro tenían un buen poderío físico y nos podían hacer mucho daño. Ahí hay contraataque de la selección española, va Corbalán, que sin ningún problema, bandejita, tablero para anotar. Bueno, pues que España se acercaba a 13-15, más dos para Estados Unidos, posesiones cortas, claro. Posesiones cortas, aquí el primero que llegaba, pues intentaba jugársela, ¿no? Como ahora, eso tampoco ha cambiado demasiado, ¿no? Jugando el juego interior en los Estados Unidos, ahí la canasta de Carr sin problemas, y Corbalán ya dominando el juego rapidísimo para Fernando Martín, a lo pasado ahí, maravilloso. Un poco siempre ha sido el juego de la selección, un juego rápido, rebote, salida en contraataque, y siempre ha sido un juego agresivo. Ha habido épocas que no ha sido tan agresivo, que a lo mejor no ha habido tanto talento anotador. Y cuando no tienes tanto talento anotador, tienes que amarrar más, tienes que jugar más despacio, tienes que defender más. Es lo que con talento puede pasar hoy con Grecia. Grecia está acostumbrado a jugar a otro ritmo, más despacito, les interesa, porque tienen buen juego interior y buen juego exterior, y no necesitan tanto del contraataque. Estamos en 15-17 para Estados Unidos, el 17 de agosto de 1982. Ha pasado un poquito de tiempo ya en Bogotá, en el Mundial de Cali. Está jugando Corbalán, ahí en la zona, en el poste alto, recibiendo Epi, buscaba irse hacia línea de fondo, pero perdió el balón. España está en más dos y sigue jugando con Corbalán, Epi, Sibilio, Romay y Martín. Tenemos al mejor bailarín en la pista. Fernando Romay. Ha estado Rivers jugando para Car, el lanzamiento que anota finalmente Zomas para el 15-20. Volvía a coger 5 de ventaja el combinado norteamericano. España ahí ofreciéndose en la zona del poste alto, el balón para Martín, va a recibir a la izquierda, jugando en la pintura, con problemas ahí para el lanzamiento Martín, pero... Sin problemas, finalmente, el partido estamos ahora en 35-38. Vamos pasando algunas de las fases más interesantes de esta primera parte. La canasta era de Martín, de Fernando Martín. España intentaba recuperar ahí. Había habido algunos cambios, pero como decía Maragall, pocos. Se mantenían bastante en pista los quintetos iniciares. También es que nosotros necesitamos ganar nuestros partidos. Ahora ves la selección que tiene un gran poderío, que gana muchos partidos fácil, puede jugar más gente. A nosotros era el objetivo ganar estos partidos para meternos para jugar las medallas. España, gracias a ellos en estos momentos, no sufre tanto como sufríamos nosotros. Y claro, el seleccionador siempre tiene su equipito, sus jugadores, los que tienen más confianza. Y es normal, todo entrenador lo hace. 35-38 para Estados Unidos, jugando ahí desde la izquierda, balón interior. Y Fernando Martín intentando taponar el balón al hierro, el rebote, que va a ser finalmente para España. No, el balón dentro, la canasta que vuelve a ser de Turner. Y vamos a ver ahí España si se va acercando en el marcador, aunque sigue muy apretado. El balón que se va fuera y finalmente va a recuperar el conjunto norteamericano. Bueno, aquí tenemos en pista tres o, bueno, de los mejores jugadores que ha habido toda la historia del baloncesto español. Estaba Bravender, que fue su último año. A partir de aquí se retiró. Luego estaba Corbalán, que ha sido el mejor base, uno de los mejores hasta estos momentos. Bueno, ahora tenemos bases muy buenos. Luego Epi, que ha sido de los mejores jugadores de la década, de la última década. Pienso que teníamos un equipo potente, ¿no? Que Fernando Martín, pues, jugador, primer jugador que fue a la NBA. Ha habido dos filos libres para España. 38-42, seis arriba, el cuatro arriba, el equipo norteamericano. En unos momentos volvemos para el final de esta primera parte de este partido, que recordamos de Cali 82. 39-42, madre mía, el mate impresionante, la falta personal, la jugada interesante de los Estados Unidos. Se mantenía ahí la ventaja del equipo norteamericano en este partido que estamos recordando, la sexta del 17 de agosto del 82. El presagio de lo que fue la medalla del 84. Aquí vemos el potencial físico que tenían ellos siempre. Bueno, los americanos físicamente han sido muy buenos, técnicamente también. Lo que ahora nos encontramos que no juegan de equipo. Este equipo es una selección universitaria que juega más de equipo que en estos momentos del baloncesto que están haciendo en el Mundial Estados Unidos. Yo creo que ellos se han estancado, ¿no? Que nosotros, así como hemos llevado una progresión, yo creo que ellos no han cuidado la cantera, la técnica individual, que quizás los europeos sí que se han cuidado. Yo pienso que es el salto que hacen que hay muchos chavales de 18, 19 años que ya no pasan por la universidad, no compiten como equipo, pasan enseguida a equipos profesionales y no tienen, no han hecho todos los estudios bien hechos, ¿no? Toda la carrera bien hecha de baloncesto. ¿Se van directos a la NBA? Directos, sí, sí, sí. Y por eso Europa ahora es el granero, ¿no? Todo el mundo viene a Europa a buscar jugadores. ¿Por qué? Porque han jugado en liga, una liga importante y están aprendiendo y juegan más de equipo que Estados Unidos. Estados Unidos porque tienen una fuerza física bestial y por eso juegan, juegan físico. Ha notado los dos tiros libres Fernando Romay, que no era precisamente un jugador de porcentajes muy altos en los lanzamientos de tiros libres. 4-1-4-2, uno arriba a los Estados Unidos en esta recta final de la primera parte. Una anotación ya bastante alta en este partido, ahí moviendo muy rápido el balón, el conjunto norteamericano. Nosotros con la zonita, ¿eh? Aquí aguantando, a ver, nosotros no queríamos defender hombre a hombre porque ellos físicamente eran mucho más fuertes y técnicamente eran rápidos. Y por eso nosotros estábamos aquí esperando a ver si fallaban de lejos para coger el rebote y salir. Eso no ha cambiado mucho tampoco, ¿eh? Porque las zonas le sigue desquiciando un poco a los estadounidenses. Sí, es que no están acostumbrados mucho a jugar y por eso, y si no son grandes tiradores, se ven con mucho espacio y dicen, ahora, oye, ¿por qué me dejan solo aquí? Y cuando estás solo es más difícil meterla, ¿no? Que no cuando tienes un hombre. Es miedo, ¿no? No, es miedo, la cabeza empieza a funcionar y dices, ostras, estoy solo, la tengo que meter. De la otra manera, si tiras y metes, pues prefiero. Anotó Corbalán, estábamos viendo ahí la dirección magistral de Corbalán, ¿eh? Cómo levantaba el brazo continuamente ahí dirigiendo a sus jugadores. Muchos años mejor jugador de mejor base de Europa, ¿eh? España se acercaba a un puntito de los norteamericanos, ha habido ahí un tapón, insistía el equipo norteamericano dentro de la zona, la canasta ha sido finalmente de Turner y ahí dirigiendo otra vez Corbalán buscando siempre a Epi, a su derecha, balón interior, que anota sin problema Romay, ¿eh? Coloso Romay en la pintura, parecía Romay, ¿sí? No, me parece que es Jiménez, ¿no me parece? Es Andrés, sí, Andrés Jiménez. La verdad es que estas imágenes de VHS no nos permiten, pero no nos permiten ver muy bien quiénes son los jugadores, pero sí por los movimientos un poco y por la forma de moverse se intuye bastante. A Corbalán, lógicamente, ahí dirigiendo no tenemos ningún problema. Eso no tiene pérdida. Yo creo que a la gente joven que lo esté viendo le costará, ¿no? Entender algunos conceptos, hasta casi la ropa, ¿no? Tan ceñidita. Confirmo a Yudemaría que era Jiménez, ¿eh? Jugador que anotaba ahí dentro de la zona. El partido sigue apretado. Nos intentan enseñar el marcador desde una cámara que entonces... Con la misma cámara. ¿Eh? Con la misma cámara. Era difícil, ¿eh? Entonces coger el luminoso así a tanta distancia. Ese es Jiménez, el primer tiro libre de Jiménez, que se salió. España está uno por detrás en el marcador, por lo tanto Jiménez con posibilidad de empatar este partido, lo empata y estamos ya en la recta final, ¿eh? Estamos en la previa, en la ronda previa de este Mundial de Cali, aunque este partido del 17 de agosto se juega en Bogotá. Ahí jugando los norteamericanos, buena defensa española, evitando el lanzamiento. Y uno arriba, dos arriba ya a la selección española. Lo importante que era Romay para nosotros. Era jugador más alto, 2-13. Nos ha ayudado mucho, sobre todo en rebotes, en cambiar tiros. Para nosotros fue muy importante Fernando porque era el rey de la zona. Yo creo que esta victoria que hizo España contra Estados Unidos, yo creo que fue más psicológica, ¿no? Porque yo creo que ahí no estábamos todavía preparados para ganar Estados Unidos, que psicológicamente fue un paso gigante. Bueno, ellos eran universitarios. Pero aún así, yo creo que Estados Unidos siempre se había visto como gran potencia. Ahora ganar Estados Unidos es complicado, pero ya hay varias elecciones que lo han conseguido. Argentina, España... En aquellos momentos, bueno, teníamos Rusia. O sea, Rusia quedó campeona, me parece. Rusia fue campeona en el último segundo. Sí, sí, sí. En el último segundo falló Doug Roberts, jugador norteamericano, la canasta que le hubiera la victoria a Estados Unidos. Vemos a Bravender ahí, ¿eh? Sí, sí. Vemos a Bravender. Vemos a Bravender. Sí, sí, fue su último año. Fue su último año. Y a estrantista. Se despidió de la selección después del Mundial. Y también el base norteamericano, Samwell, ¿eh? Algunos, bueno, no les acaba de gustar demasiado, ¿no? Lo que hizo Samwell. Entendían que era un base, bueno, que no tenía demasiada calidad. Pero no olvidemos que estamos hablando de un equipo universitario, ¿eh? Eso. Un auténtico chasco en la NBA. Y, bueno, ahora ya no se lleva eso, ¿no? Ahora ya vienen los profesionales. Pero antaño ya sabemos que Estados Unidos se traía el equipo universitario. Está España, Corbalán, el balón al hierro. Y dentro, sin ningún problema, España, que se situaba, más cuatro. Ahora sí que estamos ya rozando el final de esta primera parte. Y, bueno, puntuación para... Nos vamos a los 100, ¿eh? De calle. Estuvimos muy acertados. Es que para ganar, a ver, para ganar Estados Unidos tienes que estar muy acertado. Buena defensa, tener un poco que ellos fallen estos tiritos de lejos. Y puedas salir corriendo y luego no fallar, jugar muy serio. Ahí está jugando Corbalán. Las defensas ahora son distintas, Angulo, ¿eh? A las de antes, ¿no? Me hubiera gustado ver jugar a Itu, ¿no? La defensa torera de Iturriaga. Lamentablemente en este partido juega poquito, ¿no? Sí, jugamos poquito. Ayer, ayer te lo decía. Itu lo decía que no jugó casi. Y Lagarto estaba lesionado. Estaba tocado. Seguramente. Sí, viendo las fotos yo no parecen ni ellos. Aquí Corbalán con una merlena tupida. Yo también, con pelo. Bueno, son cosas del tiempo, ¿no? Sí, sí. Vemos ahí lanzamientos de Jones. Tiros libres. Estamos ya en la recta final de esta primera parte. Slap Jones. No sé qué nada me pareció. Este jugó en la peña. Con Margai, quizás. Ahora me coges. Estados Unidos. En la recta final de la primera parte. Con Corbalán, con Epi, con Sibilio, con Romay, con Fernando Martín. Bueno, con aquella generación fabulosa. Este, bueno, pues es el preámbulo, el presagio de lo que va a ser este mediodía, tarde y noche, si España gana y si no lo hace también en la sexta. Un día histórico que estamos recordando con jugadores que estuvieron ahí y con algunos que eran como Angulo jovencitos, ¿no? Y que seguramente lo vivieron de una manera también especial, ¿no? Si se acuerda Angulo. Yo creo que sí, algo, ¿no? Yo de este partido no. Yo creo que no tenía ni tele en esta época. Pero sí el resurgir, el posterior, ¿no? Yo creo que ayuda muchísimo las medallas, el éxito, que un deporte crezca. Y ellos han hecho que crezca el baloncesto, ¿no? Y ahora afortunadamente tenemos a una generación como Pau que viene empujando y yo creo que va a ser el trampolín definitivo. No viviste el partido, pero sí la emoción y todas las sensaciones que se transmitieron después, que no es poco como niña. Yo creo que ahora afortunadamente hay muchos más medios que proyectan, ¿no? Un éxito. Antes yo creo que lamentablemente igual no tenías toda la repercusión que podrías haber merecido en ese momento épico. Bueno, nuestro objetivo siempre era intentar mejorar el último, el mejor resultado del Mundial, ¿no? Y para nosotros era mejorar el quinto puesto de Puerto Rico, que quedaron en el 74, me parece. Y nuestro objetivo era ver si podíamos mejorar. Y ahora también pienso que España ha mejorado. Con una nueva cita histórica. Hemos visto ya la primera parte. Este es el salto inicial ya de la segunda y España de momento va ganando a Estados Unidos. Efectivamente, ganando de uno, uno arriba. Ahora vamos a ver buenas jugadas de España. Ya presagio que va a haber, lógicamente lo sabemos, ¿no? Buen baloncesto y sobre todo más acierto todavía del que nos estaba apuntando Margaill en estos primeros compases de la segunda parte en Bogotá. Un 17 de agosto de 1982 con ese quinteto español para la historia que nadie puede olvidar. Con los dos pivots Martín Romay con dos alas como Epi y Sibilio y ahí dirigiendo siempre el juego Corbalán. Pero luego con recambios como precisamente Margaill. Muchos hombres importantes en esta selección de Antonio Díaz Miguel. Hemos visto ya el inicio de esta segunda parte. La posesión es para el combinado español, mandando Corbalán, que habitualmente siempre jugaba lógicamente de inicio, tanto en la primera como en la segunda. Epi ya ahí con su estilo inconfundible buscando ese primer lanzamiento. El rebote sin ningún tipo de problema para los estadounidenses. Saliendo ya al contragolpe, la transición defensiva del equipo español, jugando mucho con Rivers, los norteamericanos. Jones lanzando también mucho en la primera parte. Sí, sí, nosotros seguimos defendiendo aquí la zona y esperando a ver si fallan para salir. Aquí dejamos tirar un tiro fácil para nosotros. Si fallan, pues cogemos el rebote e intentamos salir en contraataque. Y ahora nos jugamos un tiro precipitado, pero hemos metido al canasta, que es lo importante. El clásico lanzamiento de pie a tablero. Ha vuelto de moda en los tableros. Nunca se fueron de moda. Es muy importante el tiro a tablero, sobre todo cuando vas en contraataque, porque así te ayuda a controlar la fuerza, la muñeca y todos estos detalles. Pero me parece que antes fue Fernando el tiro a tablero, porque él también lo usaba cuando corría. Como teníamos pivots muy altos, teníamos unos pivots rápidos. Hemos visto ahí un contraataque de Epi, anotando para la selección española. El combinado español que se mantenía ahí con una mínima ventaja de 3-4 puntos. 54-52, solo dos arriba a España, pero cambiando ya la tónica, porque los Estados Unidos al principio de partido habían cogido ventaja. El balón es para el conjunto norteamericano, ahí buscando el poste alto, jugadores más altos. España intentando salir ahí bien en defensa. Vemos ahí a Epi tapando, balón interior. Vamos a ver si es capaz Jones de anotar. El rebote se lo lleva el equipo norteamericano, saldando todo el equipo español. Y finalmente ahí se lo ha llevado Fernando Martín. Parece que ahora nos vamos, ¿no? Nos vamos de bastantes, de 10 puntos o así. España ahora va a coger un parcial espectacular y ahí pues casi que rompe el partido. Vemos ahí a Sibilio luchando en línea de fondo y Corbalán ahí, levantando la mano izquierda. Eso también a Angulo todavía se hace, ¿no? Lógicamente esas cosas no se pierden. El marcar bien las jugadas y mandando bien el base. Yo creo que ahora, lo que decíamos antes del scouting, ¿no? Que todo hay más estudio, todo se hila más fino y que hay demasiado estudio. Algunos dicen que desvirtúa un poco el juego. Yo creo que aquí había menos jugadas, se jugaba más alegre. Era más vistoso quizás y eso también hace que sea un partido bastante acelerado. Hay un 2 más 1 ahí de Sibilio. Estaba loco el partido, ¿eh? Sí, sí, sí. Era un corre calle espectacular y 2 más 1 para Sibilio. Bueno, es el juego que nos interesaba. Nosotros no podíamos jugar en estático con ellos porque eran mucho más fuertes físicamente. Y nosotros nos interesaba pues en dejarles saber que tiren de fuera. Si fallan, pues a correr. Bueno, pues va a poner el valor en movimiento el equipo estadounidense. España que lleva ya una ventaja de 5 y va a sacar ahí de banda, del costado, el conjunto norteamericano. También las reglas cambian, ¿no? Se ve ahí que hay dos árbitros. Ahora actualmente hay tres. Yo creo que ahora mismo también hay más asistentes. Segundo, tercer entrenador. Uno que lleva el scouting. Yo creo que ahora se hila muy fino en todos los aspectos. Y aquí pues quizás estaba todo un poquito más a libre albedrío. Bueno, pues muy alegre el partido, ¿eh? No, no, también vimos muchos vídeos con Antonio y Miguel cada partido. Teníamos más o menos estudiado. Y sobre todo el primer partido del campeonato siempre Antonio tenía una fijación, ¿no? Ganar el primer partido. Que fue con Panamá y era muy importante. Y siempre estábamos pues la última semana o todo casi media concentración hablando sobre este partido. Sobre el primer partido. Él quería empezar ganando. En la sexta, el partido del 17 de agosto de 1982. El Mundial de Cali en Colombia. Pero un partido que se jugaba en Bogotá, en España. Jugándole de tú a tú a Estados Unidos y de momento por delante en el marcador. Vamos a ver lo que pasó al final del partido. Que me vuelo yo que pasó algo grande, ¿no? Bueno, estoy aquí disimulando un poquito, pero no se sabe lo que pasó. Ahí Corbalán jugando para Fernando Martín, buscando la falta, pues no. Finalmente hubo pasos de Fernando Martín. Mirando también los jugadores que había, también había mucha juventud. Sibilio tenía 23 años, Titu 23, Sepi 23, Fernando Martín 20 años. Fue el principio del ciclo. Pero quedamos cuartos, después Nantes, segundos, Los Ángeles. Y luego tuvimos un poco Alemania, que quedamos cuartos, me parece, otra vez. Vemos ahí el contraataque de Epi. Aro pasado, bueno, cambio de mano, aro pasado, todo de manual, ¿eh? De baloncesto, de manual. Epi haciéndolo fácil y poniendo a España, 6-5, 6-0. El manual no ha cambiado, ¿eh? Bueno, pero hay algunos que no lo utilizan bien el manual. Pues no se lo han aprendido. Claro. Cuando hablábamos antes de lo de tablero, el otro día nos decía un experto, ¿no? Que, bueno, que tampoco se ve tanto en los entrenamientos, que a la gente joven no le gusta jugar a tablero, ¿eh? En mi época pasaba que no tirabas mucho a tablero porque las canastas eran diferentes. En el vidrio, el tablero tirabas y a algunos se quedaba la pelota muerta, a otros salía muy rebotado. Y por eso al final yo decía, bueno, va, tiro a aro y así no hay ningún problema. Y si entra limpio no hay problema. ¿Había aros abatibles ahí o...? Sí, sí, abatibles. ¿Qué va, qué va? Está jugando Estados Unidos, balón interior para Kicel. El rebote finalmente es para Fernando Romay. Y, bueno, gana una falta personal. Vamos a ver si hay lanzamientos de tiros libres. Pues no es posesión para Corbalán. El partido está en seis arriba para la selección española. Nueve arriba ya. Seis, nueve, seis, cero. Nueve arriba ya. Ahora ha habido otra falta personal. Y, bueno, España que tiene encarada la victoria, ¿no? Que queda, lógicamente, mucho partido y sigue la anotación muy alta, ¿no? Para lo que todavía quedaba de partido. Vemos ahí a Epi, balón al hierro. Epi las enchufaba todas, igual que Maragay. Eso está clarísimo. Ahí jugando precisamente Epi, buscando el costado. El balón es para los norteamericanos. ¿Y ha habido falta personal? Pues no. Sí, no. Finalmente posesión para la selección española. Volvemos a pedir disculpas. No nos vamos a cansar de decirlo, ¿no? Porque estas imágenes son inéditas. Nadie las puede ver, a no ser que vea a la sexta. Y, bueno, pues grabadas en Bogotá. El 16 de agosto de 1982. Un poquito después del Mundial de Fútbol, ¿eh? Pasó esto. Con esta selección también empezó a nacer el merchandising, ¿no? Yo creo que las aidas Epi, el Mediacampa... Había Lita de Maragay. No, no, no. No, no, no había. No, yo pienso que tardó un poco. Yo pienso que fue después de la Olimpiada, ¿no? Estábamos antes de la Olimpiada y la Olimpiada empezó a dar... Pues mira, teníamos aquí, me parece que teníamos problemas para encontrar ropa. Pienso que íbamos con ropa santillana. Santillana, ¿no? Después fuimos a la Olimpiada y a partir de aquel momento ya teníamos adidas que iba con nosotros. Todo está... Fue cambio mucho para nosotros. Pero sí que es verdad que esta victoria se comentó muchísimo por todo lo que significaba abatir a Estados Unidos, aunque fuera un combinado universitario, realmente. Sí, me parece que fue de las primeras veces que se ganaba. Entonces, eso llegó a España prácticamente como un rodillo y ya en los Juegos Olímpicos ya se tenía esa ilusión de que España podía hacer algo grande, ¿no? Ya se venía un poquito... Con aquella selección. Con aquella selección era complicado. No, parece que para nosotros la Olimpiada terminó el día de Yugoslavia, con el plata, porque veíamos que era imposible ganar a Sam Perkins, Chris Mullin, Michael Jordan, Pat Ewing, toda esta gente decía que era imposible, ¿no? Y pienso que ya hicimos bastante. Estamos en el 7-3-6-5 para la selección española, que mantenía esa ventaja de 8 puntos, jugando los norteamericanos para intentar ahí recortar distancias. El rebote de Corbalán, impresionante, y los contragolpes de España en este partido fueron impresionantes. Ahí la bandejita fantástica de Epi para ese marcador que ya empezaba a ser importante para España. 10 arriba. Ellos iban mucho al rebote de ataque, y nosotros cuando cogíamos el rebote salíamos rapidísimo. Aquí una buena vuelta. Bueno, pues ahí está la segunda parte de este partido del 17 de agosto de 1982. 8-7-7-9 para la selección española, con una ventaja que empieza a ser importante, de 8 puntos, pero los norteamericanos saltando en la pintura, pero vamos, ahí como locos, anotando y buscando el adicional, el 2 más 1, pero finalmente hay posesión para la selección española. Me parece, se han pitado tus segundos en estos momentos. Hay que recordar también que los tiros libres había tres lanzamientos, o sea que se podía fallar uno, para asegurarte los dos puntos. O sea que todo esto ha cambiado un poco, lógicamente. Va cambiando, vamos evolucionando. Estaba el 1 más 1. Más tarde se veía el 1 más 1. Antes era muy joven, el 1 más 1. Yo, yo soy un chaval. Se podía también elegir banda o tiros libres, ¿no? Sí, sí, sí. A ver si acuerdas. Me parece que eran los últimos minutos, ¿no? Porque muchas veces lo que se hace ahora, ¿no? Dices, a ver, ¿cuál es el peor tirador? Vas y le haces falta, ¿no? Si la pitan el árbitro, ¿no? Antes se hacía tan bien para... Y claro, si tenías la ventaja, te hacían falta, decías, bueno. Y era mal tirado, pues daban la opción de decir, no, no, yo quiero sacar de banda. Precisamente hemos visto ahora un 2 más 1, ¿eh? Una falta sobre Sunwall y el 2 más 1. Este es Itu. Ahí esa bandeja que no pudo concretar el equipo español. Es Itu, no me falles. Y se acercaba a Estados Unidos un poquito. Dices Itu, no me falles. Sí. Hombre, ahí corriendo la banda de Palomero. Estaba Itu ayer, decía que, bueno, no es que no tuviera buen recuerdo de este partido, pero eso, ¿no? Que no participó demasiado, ¿no? Es lógico, a ver, te estás muy contento cuando ganas todo esto, pero también te gusta participar. Y, bueno, es lo que pasa cuando juegas en un equipo y no sales, pues estás contento porque hemos conseguido citas importantes, pero también te gusta participar y jugar y hacer lo mejor posible. Hemos visto ahí una media vuelta de Jiménez, ¿eh? También una de las imágenes... Clásicas de él, ¿no? Plásticas y clásicas de Jiménez. Bueno, pues el partido en 8-9, 8-4. Hay Corbalán jugando para la selección española. Epi siempre moviéndose, buscando la cinta, recibiendo ahí Fernando Martín ante todos. El balón a tablero para conseguir, finalmente, falta personal. Los lanzamientos de Fernando Martín. La verdad es que en rebote ofensivo España aquí no estuvo muy bien, ¿eh? Como aumentaba Matraco. Estamos viendo los papeles, cogimos tres rebotes ofensivos en todo el partido. Bueno, también aquí los papeles dicen que ellos cogieron 26 en total y nosotros 20. Estamos en el Ecuador de la segunda parte de este partido del 17 de agosto del 82, victoria de España ante Estados Unidos. Ya lo he dicho, ¿ves? Si no lo quería decir y ya lo he dicho que gana España. A los Estados Unidos en esta segunda parte ya se fragó la victoria con ventajas importantes. Imágenes inéditas, ¿eh? Solo las podemos ver en la sexta, grabadas in situ en Bogotá en este 17 de agosto y cedidas por la fundación Pedro Ferrandi, ¿eh? Unas imágenes espectaculares por la historia, no por lo que vemos, ¿eh? Y por el resultado también. Y por el resultado, claro, histórico. Es la primera victoria de España ante Estados Unidos. El despliegue de cámaras de la sexta comparado con esto. Hay la cámara fija yéndolo para otro. También se... Las reacciones de los banquillos, ¿eh? Imagínate. Claro. No se hubiera podido grabar a Pau llorando. Es una imagen histórica, ¿vamos? Claro, claro. Implicación de Pau. Está jugando a España y vemos a Epi con esa media vuelta que él hacía tan típica para luego gustar la esquina y el lanzamiento y faltas sobre Epi o ataque. Creo que le han pitado ataque a Epi. A bloqueo, ¿no? No, pues tiros libres para Epi. Lo que decías antes de que tú no jugabas, eso yo creo que hay jugadores que se tienen que sacrificar por el equipo, que es algo que, por ejemplo, Estados Unidos no ha sabido hacer, que nadie se quiere sacrificar o cambiar de rol. Y en España pues está Jiménez, cabezas, que se puede sacrificar y coger ocho rebotes sin meter un punto. No, no, sí, tú jugabas mucho, normalmente él ha jugado mucho en la selección y ha jugado muchos minutos y a lo mejor más que yo, muchos más que yo, yo sí que algunos años estuve ahí, muchos años en el banquillo sin jugar, pero bueno, intentas tus minutos para intentar aportar el máximo al equipo. Hay faltas sobre Fernando Martín, estaba cargándose de faltas en Estados Unidos, provocando muchas España en este final. 95, 96, 86, todavía quedaban algunos minutos, esto se iba ya a pasar de 100 sin ningún problema. Eso sí lo recordaba bien Matraco, decía, nos fuimos de 10 y aquí tenemos ya esa diferencia psicológica importante. Porque además estaba a reventar el lugar, toda la afición iba con España, porque además era en Bogotá y teníamos al público a nuestro favor. Lo peor de Bogotá fue los barracones que nos metieron el primer día cuando llegamos, suerte que cambiamos después a un hotel porque si no, ahí nos morimos. Luego mejoraron, también las organizaciones van mejorando con el paso de los años. Hubo canasta de Jones, ahora hay ataque de la selección española, una España que se plantó en semifinales en este mundial de baloncesto, un mundial que ganó la Unión Soviética a Estados Unidos con aquella canasta que decíamos que no entró de un protagonista de este partido, de Rivers, en el último segundo. La Unión Soviética fue campeona porque no le entró ese balón a Rivers. España está en más once, en este final prácticamente ya de partido, quedan algunos minutos perdiendo muchos balones Estados Unidos por la buena defensa española y ahí, sin problemas, el combinado de Antonio Díaz Miguel para anotar... Un avance defensivo americano, un desastre, estamos cogiendo muchos contraataques. Vemos ahí otra posesión y otro robo de balón de la selección española, ahí va Sibilio, el balón para Sibilio finalmente, Tabrero y canasta, asistencia fabulosa. Qué buena jugada ahí, cómo se entendía. Vemos ahí la respuesta de los norteamericanos, el rebote alocado, al final se lo llevan ellos pero... Yo creo que el tiempo de los segundos están por decoración, porque el ataque más largo ha sido de diez segundos, puede ser. Y antes teníamos treinta, ¿eh? Treinta, ¿no? Sobraba, ahora está veinticuatro. Treinta de posesión. De posesión. Treinta segundos de posesión que nos agotaba, vamos, ni... no se llegaba a los quince. Bueno, pues hay tiros libres, para Turner, anota ese segundo, pero España que ya tenía una ventaja considerable, fíjate. Bueno, yo pienso que nos gusta más este baloncesto rápido, agresivo, con ganas de meter canasta a la gente, no conservador, que es lo que podemos ver un poco hoy con Grecia. Podemos. A lo mejor nos cambian los papeles, pero yo pienso que puede ser el partido de hoy un poco Grecia jugando más estático que España. Estamos en 103-92 para la selección española, veíamos ahí muchos balones largos de Corbalán para salir al contragolpe. Ahí el balón se ha ido tanto a la esquina que casi no lo vemos, ¿eh? Y recupera a Estados Unidos. Está vacío de filigranas ya por aquí, en medio de la pista él ya... ¿Margay se acuerda de lo que pasó después de este partido? ¿De qué hicisteis en el vestuario? Bueno, supongo... Pienso que muy contentos por ganar a Estados Unidos. Y bueno, pensar que es un paso más, que lo difícil de estos campeonatos son los cruces. Es que ganas muy bien todos los partidos, pero si pierdes en cruces te quedas en casa, bueno, quedas mal, ¿no? ¿Os llamó el presidente? ¿Del gobierno? ¿Del gobierno en viernes? Seguramente. Muchas veces, bueno, recuerdo que en la Olimpiada nos llegó, antes de la final de la Olimpiada, nos quedaron ahí un bug lleno de telegramas de España y entre ellos del rey y del presidente. Está lanzando Solo Zabal, otro jugador que participó en el partido, Nacho Solo Zabal tirando esos tiros libres. Con su barba. Para el 105-94 de España, 11 arriba. Estados Unidos falló mucho en esta segunda parte. Y España, que bueno, con una buena defensa recuperó muchos balones. Ahí va a haber tiros libres también. También, otra vez para Nacho, que crees viva con barba, ¿no? Sí, sí, sí. Es la época aquella que tuvo un poco rebelde, ¿no? No, 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 no. Todos cuando salíamos de... cuando íbamos a la selección ya no nos afeitábamos hasta que volver a casa. O sea, que lo de Pau no es una primicia. Ah, no es una cuestión de moda. Ya lo hacías. No es una cuestión de moda, entonces. De hecho, nos han comentado en alguna ocasión que la barba de Pau fue porque se olvidó la maquinilla de afeitar en uno de los viajes un poco largos de 3-4 días. Y dijo, bueno, pues ya me dejo la barba. O sea, que más o menos lo que pasaba en el 82. Claro, entrenando mañana y tarde, siempre a afeitar, te quedas todo irritado y mejor te lo dejas y al volver a casa el último día, bien afeitadito para casa. Yo no recuerdo a Marga y con barba así. Porque siempre, excepto cuando fuimos a coger la medalla de plata, que el día antes me afeite bien. Claro. Hombre, una vez tienes que ir todo bien afeitadito, ¿no? Una vez que te dan una medallita de plata. Está lanzando Turner. Estamos prácticamente en las dos, tres últimas posesiones de este partido que España va a ganar. Está con más 10. Es un 17 de agosto de 1982. Todavía quedaban dos años para esa plata de Los Ángeles. Pero eso era un primer plato extraordinario, claro. Lanzamientos de Sibilio. Ellos eran tirado a fallar, han cargado todos al rebote para intentar coger el rebote y tener un ataque más, pero no les ha salido bien. Bueno, pues 108-99, esto se va a acabar y España que se lleva esta victoria histórica el 17 de agosto del año 82 en el Mundial de Cali. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!